Bienvenidos a Keiser Report, soy Max Keiser. Siete personas han muerto por falta de oxígeno en Camboya tras meterse en un pozo de cuatro metros y medio para recuperar 75 céntimos. En los mercados mundiales se está cociendo una tragedia igual de triste y mortífera, como consecuencia del lanzamiento de billones de dólares de los inversores al agujero negro de la deuda en busca de una rentabilidad mínima. Y cuando se queden sin el oxígeno de los ingresos, se producirá una tragedia de similares características. ¿Tacey? Sí, Max. Veamos el primer titular del día publicado este fin de semana en el Financial Times. Wall Street crece a buen ritmo a pesar de la baja rentabilidad de los bonos. ¿Qué es lo inusual de este titular, Max? Que habitualmente el mercado bursátil y el de deuda van en sentidos opuestos, pero en este caso van de la misma dirección, porque la estafa Ponzi en la que se ha convertido el mercado mundial necesita una base sobre la que construir pirámides de deuda cada vez más altas. Y para ello están utilizando el mercado de la deuda basura y super basura. Arrojan todo lo que pueden a los bancos para que parezca que hay cimientos debajo de esta estafa Ponzi tan apalancada en la que se ha convertido el mercado bursátil. El mercado bursátil y de deuda estallarán por los aires a la vez. Por su parte, el precio del oro está siendo manipulado a la baja, pero cuando esta burbuja estalle, su valor se disparará. Estoy seguro de que los miembros del Comité Antimonopolio del Oro, por ejemplo, Chris Powell, apoyarían mi argumento. El precio del oro está condenado a subir en cuanto estalle la burbuja del mercado bursátil y del mercado de deuda. Mucha gente recordará el desplome de mil puntos que se produjo en el 2008 en el mercado bursátil y que coincidió con el hundimiento de la rentabilidad de los bonos, que hizo que el mercado de deuda subiera porque la gente iba en busca de seguridad. Pues bien, ahora está ocurriendo lo mismo. La rentabilidad de los bonos del tesoro a 10 años cae a la vez que el Dow Jones y el S&P 500 alcanzan nuevos máximos históricos una y otra vez. Por tanto, hay una gran mentira en alguna parte. La gente no va en busca de seguridad, sino de basura. La rentabilidad de los bonos basura y los bonos del Estado empezó a caer hace 5 o 6 años. Es decir, nos encontramos ante un plan para confiscar la riqueza. Al igual que la noticia que has puesto en el teleprompter para que la leyera en la introducción, la gente se mete en un pozo con la esperanza de conseguir unos pocos peñiques. Esa es la relación riesgo-recompensa que ofrece un bono al día de hoy. Por conseguir el 1 o el 2% que se puede lograr gracias a ese bono, uno corre el riesgo de morir por falta de ingresos. En Wall Street se dice recoger centavos delante de una apisonadora. Es el dicho que se suele emplear para expresar que el riesgo no es proporcional a la recompensa. Y este es un buen ejemplo de ello. Veamos qué cuenta esa noticia sobre Camboya. Siete personas mueren en Camboya tras ponerse a buscar dinero en un pozo. Una de las niñas que presenció los hechos declaró, Mi hermano pequeño pensaba que eso era muchísimo dinero para gente pobre como nosotros. Es decir, los 75 céntimos le parecieron muchísimo dinero porque eran pobres y del mismo modo uno podría decir, mi agente de bolsa pensó que la rentabilidad era enorme en una época de intereses cercanos al 0%, flexibilización cuantitativa y emisión de moneda ilimitada. Sí, cuando ven un bono basura que ofrece un interés del 2, 3 o el 4%, piensan que se trata de una rentabilidad enorme, pero no tienen en cuenta el riesgo, que es la posibilidad de que el mercado de deuda se venga abajo, como suele hacer cada cierto tiempo, al igual que el mercado bursátil. Uno puede ganar el 2 o el 3%, pero también puede acabar perdiendo el 50 o el 60. Y lo mismo puede decirse de la burbuja inmobiliaria londinense. La gente está buscando como loco una vivienda ahora que los precios alcanzan su máximo histórico, pero cuando la burbuja estalle, cosecharán unas pérdidas del 50 o el 60%. Es decir, habrán obtenido un interés negativo. Una de las citas que recoge la noticia sobre los indicadores contradictorios que estamos observando dice así, del mismo modo los indicadores tradicionales de incertidumbre y volatilidad del mercado siguen alcanzando nuevos mínimos, provocando que muchos participantes empiecen a confundir un descenso de la volatilidad con una disminución del riesgo total. Ese es otro elemento que hay que tener en cuenta. El índice de volatilidad se encuentra en mínimos históricos. La última vez que alcanzó este nivel fue en el 2007, justo antes del estallido de la crisis. Nos encontramos ante un acontecimiento fascinante en el mundo moderno de la ingeniería financiera y los derivados. Antes de que existiera el índice de volatilidad, los mercados reflejaban con mayor exactitud la volatilidad subyacente real, o al menos eso pienso yo. Pero de repente se inventaron una nueva forma de gestionar la volatilidad, comprando y vendiendo en ese índice. Como ha dicho una vez en este programa Mitch Feierstein, el volumen de estos contratos es al menos 10 veces mayor que el volumen de títulos subyacentes, lo que constituye un claro ejemplo de mini-vómito, como vimos el otro día con el caso de Barclays y la manipulación del precio del oro. Y también supone una forma de comercio de alta frecuencia y de cancelación de órdenes. Así pues, se trata de una manipulación flagrante. Cuando se manipula el índice de volatilidad, se manipula la percepción, y cuando se manipula la percepción, se manipula el mercado. También se puede manipular el mercado al completo, asumiendo que los contratos del índice de volatilidad están vinculados a los títulos subyacentes. De forma que si se logra manipular ese índice, se manipula el mercado entero. Es la cola que menea al perro. Llevamos 20 años con ese problema. El mercado de los derivados es 100 veces mayor que el mercado bursátil. Y si se controla el mercado de los derivados, falsificando los índices que supuestamente corresponden a esos mercados, se controla el mercado entero. El Dow Jones, donde solo se cotizan 30 valores, es un gran ejemplo de ello. Y eso es algo que ocurre desde la creación de los futuros y opciones en los años 80. Los contratos de futuro del S&P 500 constituían una gran fuente de manipulación durante mi etapa en Wall Street en los años 80. La expiración mensual y trimestral de esas opciones y futuros coincidía en gran medida con las ventas cortas al descubierto y la cobertura de las carteras de acciones. Y eso fue lo que provocó el desplome del 87. Lo mismo ocurrió en la crisis de las .com en el 2001 y la crisis inmobiliaria del 2007. Y ahora nos encaminamos hacia un desplome a escala mundial por los mismos motivos. No hay ningún organismo regulador que dé el paso al frente y acabe con este abuso, así que la crisis será mucho mayor. No solo los inversores buscan rentabilidad en los bonos basura, sino también en los informes de beneficios de las empresas basura del S&P 500, del Dow Jones y de Wall Street. El gran engaño de la maquinaria propagandística de Wall Street. El índice S&P 500 no hace más que alcanzar un nuevo máximo histórico tras otro mientras las grandes empresas siguen emitiendo cifras récord de deuda para gastar cantidad de récord de dinero en la recompra de sus propias acciones. De hecho, según Capital IQ, solo en el primer trimestre la cifra ascendió hasta los 160.000 millones de dólares. Pedir prestado dinero para recomprar las acciones de la propia empresa y publicitarlo sin cesar, como si fuera devolverles valor a los accionistas, constituye la forma más eficaz de manipular al alza el precio de las acciones, incluso aunque los ingresos disminuyan cada trimestre. Así es, la economía se encoge, y lo mismo puede decirse del PBI de Estados Unidos y del Reino Unido si lo ajustamos a las cifras verdaderas de inflación. Así que el precio de las acciones de las grandes empresas debería venirse abajo. Pero como el interés del dinero es cero, para todo aquel que participe en Wall Street y tenga buenos amigos en Goldman Sachs, una empresa puede pedir prestados 500 millones, mil millones, 10 mil millones o incluso 500 mil millones para recomprar sus propias acciones. Y luego ese dinero lo asocia a la venta de sus acciones afirmando que aumentan los beneficios, lo que constituye una manipulación pura y dura provocada por el nivel de endeudamiento que posee Estados Unidos, el mayor de su historia. Por su parte, si incluimos la deuda hipotecaria de los bancos y de las familias y de la deuda pública, la deuda total del Reino Unido asciende al 1000% del PBI. Actualmente la relación entre la deuda y el PBI se sitúa en el 435%, cuando en el 2007 había alcanzado un máximo del 403%. Por cierto, esa cifra la ha ofrecido Nigel Farage, que hace un seguimiento muy cercano de esa información. Supongo que su claridad es la que está trayendo tanto interés hacia su campaña. Me gustaría explicar una cosa que señala la noticia para sintetizar lo que acabas de decir. En este clima de tasas de interés al 0%, cualquier empresa grande puede hacer eso. La enorme cantidad de compras que se efectúan durante estos momentos de bajo volumen incrementan el precio de las acciones y lo mismo puede decirse de la propaganda que rodea a estas recompras y de la expectación por que se produzcan nuevos anuncios de recompras. Incluso el mero hecho de que las acciones estén subiendo incrementa su precio y al final las recompras consiguen disminuir el conteo de acciones para mejorar el índice de ganancias por acción, el dato más importante. Pero no se contentan con esa manipulación, sino que en lugar de utilizar las ganancias actuales, emplean la previsión de ganancias futuras que son básicamente un engaño. Veamos el siguiente gráfico que refleja el crecimiento de las ganancias obtenidas en el S&P 500. Las barras azul claro representan la previsión de crecimiento y las azul oscuro el crecimiento real. Pues bien, como ves, las previsiones para el futuro siempre son un 50% mayores que la cifra real llegados a ese punto. La previsión de ganancias futuras es un elemento más de esta manipulación. Dicen, hemos manipulado las ganancias este año y lo mismo haremos el que viene. El rey de la manipulación de las ganancias es General Electric, que tiene una de las mayores capitalizaciones de mercado del mundo. Durante el mandato de Jeff Immelt y antes con el de Jack... Jack... Welch. Eso, Welch. Se han hecho famosos por lograr cada trimestre la cifra exacta de beneficios que necesitan para generar una mejor impresión en Wall Street. ¿Y cómo lo consiguen? Manipulando las ganancias. Se han convertido en un modelo a la hora de manipular los beneficios. Y Wall Street confía en que no habrá nada que impida que sigan manipulando estos datos. El problema será si estalla la burbuja de la deuda, en cuyo caso todas las empresas como General Electric, Birchit Hathaway, de Warren Buffett, y los bancos de Wall Street y la City de Londres dirán que no imaginaban que podía ocurrir algo así. Mentira. Que no saben por qué ha sucedido. Mentira. Que no han tenido nada que ver en ello. Mentira también. Y que necesitan otro gran rescate, como le ha ocurrido al Royal Bank of Scotland, que va a tener que recibir otro rescate enorme después de haber estado mintiendo todos y cada uno de estos días de los últimos cinco años desde que se le concedió el primer rescate. El Royal Bank of Scotland ha alcanzado un nuevo máximo en lo que se refiere al número de mentiras que pueden contar los directores generales y el consejo de administración de una misma entidad. Han conseguido superar a los mayores mentirosos de la historia corporativa de Estados Unidos y del resto del mundo, incluido Enron. Como señala la noticia, se están emitiendo cantidades récord de deuda para recomprar acciones, lo que está tirando del mercado de deuda hacia abajo. Todo el mercado está patas arriba. La demanda de fraude nunca ha sido tan alta. Exacto. Veamos ahora el siguiente titular. El mercado de deuda estadounidense se enfrenta a un posible reajuste de las cuentas. Según David Keeville de Credit Agricole, hoy en día el mercado de deuda es como jugar a la ruleta rusa. Se sabe que algo va a salir mal, pero no se sabe cuándo. Todo el mundo se agolpa con el objetivo de adquirir una serie de productos que de nuevo están a punto de saltar por los aires y que provocarán más rescates, más recapitalizaciones internas, más medidas de austeridad y las mismas políticas que han hecho que miles de personas se suiciden o acaben muriendo por culpa de los recortes sanitarios que se están practicando en Grecia. Va a volver a ocurrir lo mismo, como apuntan las noticias. Según la teoría de inestabilidad de Hyman Minsky, existe un ciclo de inestabilidad en los mercados que se repite una y otra vez. Los mercados comienzan a absorber la pelucilla de su propio ombligo y empiezan a creerse sus propias mentiras. En la película Scarface, Al Pacino dice, nunca consumas tu propia mercancía. Pero no hace más que incumplir esa norma y la película termina con un tiroteo espectacular en el que muere un montón de gente. Pues bien, lo mismo ocurre en los mercados. La gente dice, no deberíamos creer en nuestro propio balance general que publicamos en Wall Street. Pero el caso es que lo hacen y los mercados alcanzan nuevos máximos históricos hasta que se produce el famoso retorno a la media. Sí. Los mercados se desploman un 60, 70 u 80 por ciento y todo se va al garete. Tenemos que irnos. Gracias. Hasta luego, Max. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Ian Fraser, autor de este nuevo Superventas, triturados en el RBS, el Royal Bank of Scotland. Quédense bien con el título porque va a subir rápidamente en la lista de los libros más vendidos de todo el mundo.